Ok, saca Camarón Pega Diablo Henry Mario Face, Diablo Mario Puto Negro Yes, 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 yes Saca Camarón Pusa Gordo, Diablo Paterna, Diablo Henry Ale Punto Rojo Saca Sapo Punto Negro Pantera Doce Diablos 13 Saca Paterna Fuera Punto Rondo Pantera 12 Diablos 14 Saca Henry Pega Camarón Saca Henry Pantera 12 Diablos 15 12 Henry Paterna Sapo Diablo Punto Rojo Si Ya estoy viendo yo que han dividido las porras Bien dije yo al final que iban a dividir Pei Sapo Punto Negro Así celebra Pantera Esa Esa No Trastornada Celebrado con el que iba con los robados Si es loca va Saca K Pega Henry Y Y Boca Fuera Punto Negro Yes 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 Estos dos como peleas Ah ya me imagino ustedes viviendo juntos No voy a apoyar a todos Pero Pega Pei Jocelyn Chele Diablo Pei A punto Rojo Seguro Seguro Rojo Rojo Está chocado Más concentración Pega Kevin Diablo Gordo Mario Junto Rojo Pega Mario Junto Rojo Junto Rojo Pega Mario Pega Mario Junto Rojo Y así está la porra de Se fue la luz Concentrado que no tenemos micrófono Se fue la luz Concentrado que no tenemos micrófono Ya me desactualicé porque fue la luz Ay a mi no 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 Pega Kevin Fuera 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 Fue la luz Pega Mario Pega Mario Diablo Faterna Junto Chele Cuidado Chele Cuidado Chele Te me deslucas Saca Carmen Saca Carmen Pega Diablo Junto Negro Pega Carmen Diablo Sapo Junto Negro Se vino la lluvia 18-21 Pega Carmen Junto Rojo 22-18 Saca Gordon Pega Mario Junto Rojo Sato Dios Camila La garganta Gracias Camila Pega Carmen Sapo Diablo Mario Faye Diablo Henry Mario Punto Negro Yes, 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 yes Yes, yes, yes Concentración Equipos Pega Camarón Pega Diablo Henry Paterna Henry Junto Rojo 19-24 19-24 19-24 Pega Kevin Mario Punto Negro Yes, 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 yes Yes, yes, yes Saca Paterna свет Pega Diablo nieto Pega de posición de la cancha. ¡Tes uñas, bichos! ¡Sí, exacto! Ok. ¿Qué pasó, Mario? Todo bien, gracias. Desconcentración, falta de comunicación. Se han confiado mucho. Se han confiado un filio. La hipócrita donde anda sola, nadie la quiere. Y que no ven el equipo rojo. ¡No, es que hipócrita! Pero de repente apoyan... ¿Cómo no hay a qué hombre? No, 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 no. En todo el equipo, cabal. Yo soy así. Si va ganando el equipo negro, más a chiste. ¡Equipo, eso se va a condenar a burra! ¡Nosotros aquí tenemos una pelea con los que aporan de los equipos. ¡Miren, espérense, cabal! ¡Espérense, cabal! ¡Espérense! ¡Ele va con ustedes! ¡Y ahorita! ¡Ahorita que se les va! ¡No, no, no! ¡Se va con nosotros ahorita! ¡Espérense! Elija, elija, elija. Bien, les dije yo al principio que al final las porras se iban a dividir. Ven lo que les dije en la mañana y al final resultó cierto. ¡Ele, elija! ¡Ele, elija! No puedo elegir ahorita. ¡Yo, yo, yo! ¡Ele, yo, para ella! ¡Ciale, Camila! ¡Esperate! Que la hipócrita ya se va. ¿La qué? La hipócrita. La hipócrita. ¡Ay, Camila! Es que a vos te le dices la canción de, este... ¿Cómo se llama? Dos hombres y un camino, algo así creo que es. ¡Dos hombres y un camino! Es que mirad, solo porque en el equipo del Diablo va El Diablo y este Henry. El Gordomelo. Y Gordomelo. Y Gordomelo, otra otra de ella. Y en el otro equipo va Papi Sugar, que Papi Sugar lo quiere bastante, lo quiere más que los otros, pero yo no sé por qué no se decide. No, pero... Es el hermano. ¡Ah! ¿Qué le pasó? Ahí pegó. ¿Qué le pasó? ¿Por qué no la hermanita? ¡Ah! Yo engañengo porque lo quiero como si fuera mi hermano. ¡Ah! 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 ¡Ay Camila, qué difícil tener varios! ¡No decidirte por uno! ¡Ah! 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 ¡Pues bien! ¡Es como hermana! ¡Mi hermano! ¡También va! ¡El sapo que es mi primo! ¡Vamonos para allá! ¡Ele para que el maquillaje! ¡Ay! ¡El Chelle es mi primo! ¡Todos son siendo como mi hermano mayor! ¡No la hipótrica no la queremos a ninguno! ¡Sí! ¡La hipótrica! ¿Qué herpa hipótrica? La hipotrica, esta hipotrica solo por un lado para otro Emily, ¿cómo vas viendo este juego, Emily? Super intenso Intenso Está bien entretenida Sí, está bien bonito, va Qué vida esa, para que fuera eterna, va Con algo, ve Sí Con chicos fueran a cero ahorita Con chicos fueran a cero Se vino la lluvia, fue el sol y se vino la lluvia ¿Cómo ve el partido? ¿Qué piensa? ¿Cómo piensa que va a quedar? ¿A quién ve más fuerte? Sí, porque yo creía que el equipo negro era el más fuerte Pero ahora el rojo se les ha parado un montón Están parejos, los equipos están buenos Están buenos Están igual Te va arriba uno, pero el otro Entonces ahorita se va a definir quién va a ser el ganador Si el equipo negro Son 5-6 Ah, pero sé que era 3 2 ahorita Y que le pasó al diablo Están excepcionados el EV Ah, pensando la estrategia La estrategia Si la estrategia Está bien Está bien